Hola, mi nombre es Steven Álvarez y les tengo una pregunta a la Corte Constitucional. ¿En qué consiste el reparto de expedientes a través de la sala plena? Gracias Steven por su pregunta. Frente a esto tenemos que contarles que la sala plena realiza el respectivo reparto de procesos cada 15 días, que pueden modificarse si así lo considera la sala. En los procesos de reparto se encuentran las demandas ordinarias y asuntos objeto de control automático de constitucionalidad, los conflictos de competencia en tutela, las solicitudes de nulidad o aclaración de sentencias proferidas por la Corte Constitucional y las solicitudes de nulidad o aclaración de providencias que resuelven conflictos de competencia entre jurisdicciones. La sala plena tiene también además otras funciones que se encuentran establecidas en el Acuerdo 02 de 2015. Y esta ha sido otra entrega de la Ciudadanía Pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad.